...donde expone la obra el fotógrafo Coruñés, Raúl Lamoso, su título muy zen. Yin y Yang, 20 instantáneas tomadas en nuestra ciudad, 10 en color que muestran la belleza de sus rincones y 10 en blanco y negro. Retratos de gente, denuncias sociales de la parte menos hermosa, la que no nos gusta mirar. La iniciativa tiene fines benéficos. La recaudación de las ventas ya destinada a la cocina económica con estas instantáneas que os dejamos esta mañana, como siempre, a las 9 y media de la noche aquí en Localia Coruña, esta mañana. ¿Verdad? ¿Verdad, papá? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.